Bueno, la sexta, la sexta ya es un meme, ¿no? Es un meme de cadena y, bueno, lo es desde hace mucho tiempo, pero es que lo que han publicado hoy, claro, la sexta ya está empezando a prepararse para la siguiente cantinela. Cuando ya se acabe el COVID, pues van a empezar con el cambio climático. Ya estaban, justo antes de que empezara la pandemia, ya estaban dando el coñazo con el cambio climático todo el día. Acordaos que en enero del 2020, un mes y medio antes de que empezara la pandemia, se declaró en España la emergencia climática, ¿eh? Era todos los días, yo me acuerdo, un reportaje de la sexta en el que culpaban de las violaciones de las mujeres en África, culpaban al cambio climático, porque en las aldeas se acababa el agua y entonces eran las mujeres las que tenían que ir a buscar agua a otras aldeas y en el camino las violaban. Y entonces la culpa era del cambio climático, ¿no? Las consecuencias de la emergencia climática han sido especialmente graves entre mujeres y niñas. Sin ganado y con una sequía interminable, muchas veces son ellas las que deciden emigrar a la ciudad para sacar adelante a sus familias. Si van a por agua, pueden violar. Si van a por leña, pueden violar. Si se desplazan a la ciudad, también pueden ser violadas. Pero bueno, la cosa es que la sexta está en su línea, entonces ha sacado hoy este tuit. El aeropuerto de Santander o todo su casco histórico quedarán sepultados bajo el mar si no hacemos algo ya. El ya en mayúscula. La noticia es maravillosa, ¿vale? Es una maravilla. Madrid será Marrakech y Córdoba Bagdad. El cambio climático disparará las temperaturas en 30 años. ¿Vale? Ya nos situamos en 2050. Hace 20 años era en 2020 y ahora es en 2050. Entonces, yo realmente estoy de acuerdo con la sexta. En que Madrid será Marrakech y Córdoba será Bagdad. Pero no por el cambio climático. Yo creo que ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pero vamos a ver la noticia, ¿no? La noticia de la sexta que tiene que ser... Estamos viéndolos ya. Vamos a ver más consecuencias de ese cambio climático en nuestro país. Débora Caballero. En el peor de los escenarios, en 2050, el nivel del mar subirá un metro. Y eso significa que muchas ciudades españolas que conocemos ahora desaparecerán. Pero lo vamos a ver mejor en un mapa interactivo que han elaborado científicos del todo el mundo. Y vamos a empezar, Marina, por Valencia, por tu tierra. Como ven, toda la playa del Perellonet desaparecería y el agua llegaría hasta el pueblo de Sollana. Que, para que se hagan una idea, está a casi 20 kilómetros de la costa. Huelva también es otra de las ciudades que modificaría extraordinariamente su costa. Desde la playa de Isla Canela a Punta Umbría, donde cientos de españoles están ahora mismo pasando sus vacaciones, quedarían engullidas por el mar si el peor de los pronósticos se cumple. El agua, por la subida del nivel del mar, llegaría prácticamente hasta el barrio sevillano de Dos Hermanas, por el desbordamiento del río Guadalquivir. Y otra provincia que se vería muy afectada... Esto es de coña, tío. Esto es de coña. Esto es como el informe este de la ONU, que salió hace 20 años, que los medios de comunicación lo tergiversaron y se lo inventaron y sacaron artículos diciendo que la costa valenciana iba a desaparecer en el 2020. Y era mentira, el informe no decía eso. Pues están diciendo exactamente lo mismo. Esto es una tergiversación. Vamos, yo no he leído el informe de la ONU, pero estoy convencido, pero convencido que el informe de la ONU no dice lo que está diciendo la sexta. Estoy seguro. Y mira que yo no soy especialmente fan de la ONU, pero la ONU tiene buenos científicos y lo que hacen los medios de comunicación es tergiversar los informes para volverlos sensacionalistas y crear este tipo de reportajes falsos. ¡Falsos! En 2050 no va a desaparecer el barrio de Dos Hermanas, porque suba el nivel del mar. Aparte que no va a subir un metro el nivel del mar. Sería Cádiz, ahí lo están viendo. Los surfistas tendrían que despedirse de una de sus playas fetiches. El Palmar y Santander, lo están viendo en el norte, quedaría prácticamente desaparecería. Vean cómo, según este mapa, el aeropuerto quedaría bajo el mar y prácticamente todo el casco histórico. Y en Asturias, en Avilés, Adri, tu pueblo, todas las zonas aledañas a la ría quedarían también sepultadas por el mar. Y ahora hemos hablado de la subida del nivel del mar, pero es que también se habla en este informe de cómo aumentaría la temperatura. Y les hemos puesto varios ejemplos. Subiría en el peor de los escenarios, ya nos lo ha dicho Adrián, 4 grados. Y eso significa que ciudades como Córdoba se convertirían en la nueva Bagdad. De verdad, mira, esto son la... Por eso yo digo que la 3 media debe ser cerrada. Debe ser cerrada. O sea, ya están preparando el terreno para la nueva oleada de las restricciones. ¿Vale? Cuando acaben las restricciones por el COP, no quiero decir ni la palabra, pues van a empezar las restricciones por el cambio climático. Es así. O sea, ya olvidaos de la vida como era antes. O sea, vamos a vivir ya toda la vida a base de restricciones. Si no es por el COVID va a ser por el cambio climático. Esto va a ser así siempre. Esto va a ser siempre porque estamos gobernados por una secta satánica. No solo del gobierno de España, en general. Y ya está. Es así de fácil la explicación. Mira, si queréis... Es que hay aquí uno tocando los huevos. El que quiera vivir constantemente amargado de la vida, nada más que pensando en el virus, en el cambio climático, en todas las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, es su puto problema. Yo estoy hasta los santos cojones de que me amarguen la vida. Por gente que está amargada. Gente que no tiene vida, ningún tipo de vida, y necesita ir buscando amenazas por todos lados, para amargar a la gente. Vivir vuestra puta vida, tío, dejándose en paz. Tenéis que estar siempre buscando putas amenazas para amargar al personal. Cuando se os acabe el cuento del COP, del coronapito, vendrá el cuento del puto cambio climático. Porque el caso es siempre estar amargándonos la vida a la gente. Joder. Es que es agotador, eh. Es agotador, tío. Es agotador. De verdad, es que no es tan fácil vivir la vida y no pensar en nada. Siempre tenéis que estar pensando en desgracias, en las desgracias que le ciernen a la humanidad. Joder. Hace 20 años era el puto agujero de la capa de ozono. Ahora ya nadie habla del puto agujero de la capa de ozono. Ahora el puto cambio climático. Lo que hacen estos terroristas de la información, de la sexta y tal, es coger el informe de la ONU y pillar el escenario más improbable, el que no va a ocurrir, y jugar sobre él. Porque esto del de que va a desaparecer dos hermanas es el escenario más catastrófico que pinta el informe de la ONU. Es decir, el improbable absoluto que no va a ocurrir. ¿Vale? Como cuando saca un informe, a lo mejor la NASA sacando el caso en el que va a caer, yo qué sé, en el año 2036, que va a pasar el cometa Apophis muy cerca de la Tierra. ¿Vale? Pues seguramente la NASA tenga un informe sobre las consecuencias de la caída de ese asteroide. ¿Vale? Y no va a caer. La probabilidad es bajísima. De un 0,00 no sé cuánto. Pues es lo mismo que está haciendo la sexta. Es lo mismo que está haciendo la sexta. Coger un escenario absolutamente improbable, que es este, que se están pintando, y decir qué es lo que va a ocurrir si no ponemos remedio. Y un escenario improbable, cuando se dice totalmente, es que es casi con seguridad que no va a ocurrir. Entonces, esto es sensacionalismo puro. Es sensacionalismo puro.